No, tenemos un súper invitado, lo dejamos anticipado. Sí, claro, ¿no? Estamos preocupados. Alerta sanitaria, mascarilla, vacunación, COVID, sin cicial. Ayer hablábamos desde Buenos Aires. Son temas que dan vuelta. Dengue, cuidado, doctor Sebastián Ugarte, médico interintensivista. Ha sido intenso, jefe de la UCI de la clínica Indiza. Doc, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Sí, hartos temas en salud, se viene pesado este otoño e invierno. No se viene con todo. Parece, pero antes de entrar en el tema de salud, nosotros tenemos una pregunta, todos los días hacemos una pregunta, no sé si vio el video de una señora que se iba en un auto contra el tránsito, la increparon por eso y terminó gritando para allá y para acá. Muy ofuscada. Y contra el tránsito. Y se enojó, además, porque le dijeron que iba contra el tránsito. Estamos preguntando si alguien vivió anécdota de gente que se enojó mucho, usted no es de los que se enojan dentro del auto, ¿no? No, el doc está curado de... Curado de espanto. Ha operado los nervios, le han dicho. Ya, pero ¿alguna vez a alguien se le enojó alguna cosa en el auto? Sí, sí, pero así como que se bajen a decirme cosas al lado, no me ha tocado. No ha pasado. Menos mal. Sí, porque hay gente que se enoja de verdad manejando. Sí, una vez me tocó en un semáforo que alguien me empezó a decir bendiciones, me imagino, con gestos así con las manos que indicaban como que arañas caminando por el pecho y cosas así. Y yo lo empiezo a mirar y era un colega médico. ¡No! Y lo reconoció, Doc. Sí, yo lo reconozco. Pero él me reconoció. Ah, y de repente como que bajó el tono. Y de repente como que ya dejó de hacer esos gestos. No sé lo que quería decir. No ha sido una luz con las manos. Tal vez luce, araña, tornillando a ampolletas, ampolletas. Bueno, la gente que quiera tener su historia nos manda y en un momento más las vamos a empezar a leer. Entremos en tema. Que lata pelear con alguien en un taco y como ese momento catártico y de repente te das cuenta que es alguien que tú conoces. ¡Qué vergüenza! Es como andar en una playa nudista y te encontrar con el jefe. No le ha tocado, Doc, esa, ¿no? La de la playa nudista. No, no, por suerte. Por suerte, ya. Lo que sí me pasó una vez fue en una playa yo estaba y había conocido en una comida, algo así, en el mismo lugar, a unas turistas españolas. Y en la mañana siguiente las encuentro en la playa. Estaban pilota. No, no, estaban toples. En toples. Y yo, guasamaco, en ese tiempo, no acostumbrado a ver a damas con los pechos al aire. No sabía qué hacer. ¿Para dónde mirar? Confieso que estaba nervioso, no sabía cómo. Y ella es muy relajada, me imagino. Era absolutamente relajada. ¿Y conversó un rato largo? No. Y el dolor de turnio. Miraba la arena, fija, ¿no? Tenía un extravismo, así que miraba las nubes, las gaviotas. Ayer pasó en una reunión aquí en Santiago, había poquita gente, y había una actriz que no voy a mencionar, pero una actriz muy famosa, muy, ¿cómo se dice? Muy voluptuosa. Ya, ya. Y fuimos a tomar unos chaguitos como afuera de una piscina, y ella también se sacó y quedó con las pechugas al aire. Y me conversaba, me conversaba, y yo sabía que ella era de armas tomar. Entonces yo sabía que si yo le miraba, me iba a decir algo. Entonces yo la miraba fijo a los ojos, pero así no me movía. O sea, si a un segundo la dejo mirar, se me iba a ir, y ella se va a enojar y me va a pegar. Pero así, sin pestañar. Sin pestañar. A ver, esto fue terrible, es verdad que es complicado. Uno no sabe qué hacer, y yo me sentía como guasamaco sudamericano que no sabe cómo... ¿Y por qué no se bajó el pantalón? Y decía, ah, ¿eh, te gustó? Ahora estamos igual. Ya, entrémosle al tema de salud. ¿Alerta sanitaria, doctor? ¿Qué significa que estemos en alerta sanitaria? ¿Cuál es el concepto que hay detrás de eso? Detrás de eso es que la autoridad sanitaria puede disponer de recursos humanos, físicos, mover personal de un lado para otro para enfrentar lo que presupone. Y todos presuponemos que va a ser un invierno con mucha cantidad de casos, con gran cantidad de demanda hospitalaria, servicios de urgencia. ¿Por qué? ¿Por qué se presupone que va a haber ese problema? Bueno, hay varias cosas. Marcelo, uno, lo que pasó en el hemisferio norte, está terminando el invierno en estos momentos en el hemisferio norte, y hubo una triple edemia en el hemisferio norte. Se unió influenza con una cepa agresiva, coronavirus con una subvariante pirola, disculpen los nombres raros, es el nombre de un meteoro. Pirinola. Pirola. Suena como pirinola, que muy contagiosa, no tan fatal, pero muy contagiosa y sin cicial respiratorio. Eso golpeó muy fuerte allá. Y otra cosa, ¿qué va a pasar en Chile? Sorpresa. Empezamos a ver los números de enfermedades respiratorias, y ahora que recién empezó el frío ayer, pero estábamos con calor, tenemos más casos, 9% más casos que el año anterior a la misma fecha. Y el año anterior, acuérdense que quedó la grande con los niños. Y fue el gobierno muy cuestionado en ese minuto por aquello. Ahora, me imagino que también la medicina cruza los datos con lo meteorológico, porque se prevé que vamos a tener un invierno con poca lluvia, muy frío, y donde sabemos que en Santiago eso significa una muy mala calidad del aire. Exacto. Este es el cóctel perfecto. El cóctel perfecto. Y a diferencia de lo que pasó el año pasado, que la autoridad como que reaccionó un poquitito lento, ahora, alerta sanitaria, trajeron un anticuerpo monoclonal, ojo, el primer país de América Latina que lo tiene para los niñitos. Es espectacular. ¿Para cuál es? ¿Para cuál es la enfermedad? El cincicial. Neonatos. Neonatos y recién nacido y hasta los seis meses. Y puede ser hasta los dos años si tiene una enfermedad muy grave. ¿Y ese se está administrando, es gratuito, todas las personas? Es gratuito y ya se está administrando. Es tremendo. Eso mismo se hace en países con economías mucho más sólidas que Chile. Y es una sola inyección y protege por cinco meses. No es una vacuna. No es que te deja con inmunidad para toda la vida, pero dura esos cinco meses que es el periodo en que va a golpear más fuerte. A nivel de adultos, Marcelo, yo, Juguete, Lavale, ¿qué vacunación sí nos tenemos que poner ahora antes de que arranque esto, arranque el frío real? Bueno, ahí yo les tengo que sacar pica, porque usted, lo más probable es que no les toquen tantas vacunas. No, 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 me toca. ¿A ti te toca? La del COVID me dice lo que pasa. 60 para arriba, ¿no? 60 para arriba. Yo estoy ahí. Ah, pero tú te ves muy joven. Sí, es un error de imagen. Ya va a afinar la imagen. Un error genético. Claro, la vacuna del COVID es de 60 para arriba, también en los niños, ¿no es cierto?, pequeños, también embarazadas, también personal de la salud, y en el caso de influenza es más o menos el mismo grupo, sobre 65 años, y personas de riesgo que tienen hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica. Ah, la influenza también es de 60 para arriba. Aquí en la radio, todos los años hay un día que vienen unas personas, que se yo, es una gentileza que hace la radio, y se están colando puros jóvenes. Pero vale la pena, entonces? No, no. Alguien de 20, 30, 40 años. Ah, igual es bueno. Igual. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que garantiza la autoridad de salud los grupos de más alto riesgo? Que para decirla cortita, se dice grupos de riesgo. Ya. Pero ojo, significa que una persona que tiene un año menos, no tiene riesgo, no. Claro. Tiene un poco menos de riesgo, pero tiene. Entonces, lo que hemos visto nosotros en la UCI, yo trabajo en UCI, que es donde llegan los más graves, ya no llegan casos de 60 con influenza, llegan casos de 40 con influenza, porque no están vacunados. Ya, o sea, vale la pena estar vacunado de todas maneras. Que uno puede, que en el caso de influenza, uno la puede pagar y ponérsela, o en algunas empresas protege. Por ejemplo, como acá. Ahora, el gobierno también decretó esto a propósito de la alerta sanitaria del uso de mascarilla en el recenso. Y su urgencia. Ya. No en todo el hospital. Ah, solo urgencia. De hecho, por ejemplo, yo llevé a mi hija cinco años a la pediatra, y en el lugar nadie tenía mascarilla. Entonces, dije, ah, solo urgencia. Solo urgencia. Igual, había varias personas tosiendo ahí, que ganas que sea en cualquier centro asistencial. Eso es lo que quería preguntar. Uno debía se ocupar en este invierno, mascarillas, pensando no solo los niños, sino toda la gente. ¿En qué caso? ¿Cuál es la recomendación? Uno es la obligación. La obligación, todos los servicios de urgencia. Ya, eso fuera de discusión. ¿Cuál es la recomendación? Desde luego, si uno va a lugares donde puede haber gente enferma, sintomático, respiratorio. Por ejemplo, una consulta médica. Mejor ir con mascarilla. Segundo, si uno tiene síntomas, si uno está tosiendo, es mejor usar mascarilla. Lógico. Tercero, si uno va a llegar a un lugar muy concurrido, típico, transporte público. En metro, horario pic. Mejor ponerse la mascarilla. Ya sabemos cómo usarla, no hay mayor problema. Son las orejas, básicamente. Claro. Y la otra recomendación clave, lavado de manos. Que nos lavamos las manos, ¿se acuerdan? Sí, como loco. Y en todas partes había gel y qué sé yo. Claro, pero se acabó la pandemia. Pero no es que se fue el virus, ahora es endémico. O sea, siguen circulando más virus, pero hay que lavarse bien cuando las manitos. Y perdimos esa costumbre, lavado de manos, alcohol gel, por lo menos en esta temporada de invierno hasta septiembre. Ya, hay que cuidarse. Perfecto. Oiga, doctor, hay un dicho en los medios de comunicación que es cuando queda la escoba, uno dice, ya, se pone muy tensa la discusión editorial, en fin, o alguna embarrada que quedó al aire. Dice, tranquilo, aquí no se nos va a morir nadie. Dice, doctores no somos. Cirujanos no somos. No estamos ni en la UCI ni en la UTI. Yo pensaba en eso, cuando sabía que íbamos a conversar hoy día con usted. El hecho de tener que lidiar con la muerte, con la feble situación de la UCI, lo que significa estar en ese lugar. ¿Cómo en lo personal, no? Imagino que usted tiene una, como todos los médicos, una preparación para aquello, tiene una mirada distinta de la que tiene cualquier ciudadano o persona, pero ¿cómo le toca a usted en la personal lidiar con eso? ¿Lidiar con enfermos que están en una situación crítica o que lamentablemente fallecen frente a usted? Bueno, la verdad es que es una responsabilidad y un honor muy grande estar en ese momento entre la vida y la muerte de las personas. Ahora, tiene dos cosas. Por un lado, una carga emocional, que significa cuando se te muere un paciente, que uno igual se lo lleva para la casa y uno se va un poco derrotado, cabizbajo, golpeado. Pero también tiene una cosa positiva. ¿Salva gente? Que salva gente. Y hay médicos que tratan a pacientes toda una vida y el paciente sigue, tiene una enfermedad crónica y nunca ve así que el paciente se mejoró. Pero uno en UCI, el paciente llega, por ejemplo, tuvo un infarto o chocó en una moto, está hecho pedazo y uno se juega en días o semanas, máximo meses y ve el resultado. Un resultado concreto. Entonces, tiene... Tiene esos dos lados, claro. Tiene esos dos lados. Entonces, la fuerza que uno saca es del lado positivo. La fuerza de la vida respecto de cuando alguien se va. Exacto. Y la ventaja es que de 100 pacientes que ingresan a nuestra UCI, 94 salen vivos y solo 5... Son más las alegrías que las penas. Son más las alegrías. Eso es lo que... A ver, a ver, a ver, a ver, de prevenir los fallecimientos, la vacunación, todavía no acordamos, fue muy importante para el COVID y se llevaba una especie como de catástrofe diario. Todos los días sabíamos que se vacunaron tantos, estos faltan, y ahora como que hay una nube que no se sabe bien cuántos de los mayores de 60 están vacunados contra el COVID este año, cuántos están vacunados. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿No se informa, Doc, o a la gente ya no le importa? ¿O a las dos cosas? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Te acuerdas que antes informaban desde el Palacio de la Moneda? Entonces, eso igual le daba si no te importas. Le ponían color. Claro. Por otro lado, también estábamos, seamos sinceros, estábamos todos muertos de susto. Entonces, todos queríamos escuchar lo que pasaba. El reporte diario. Ahora, como que hay una cierta fatiga con el tema y no queremos escuchar. Las cifras son impresionantes. Tú sabes que entre el 2021 y el 2023 se perdieron dos millones y medio de vacunas que se botaron a la basura. Dos millones y medio de las que compró el gobierno. Qué locura. ¿Cuánto vale eso? Es un plato. Muchísima plata y además que es gente que queda desprotegida. Hasta hace algunas semanas atrás ya iban 36 muertes este año por coronavirus. Solo por COVID 36 muertes iban, que ahora debe ser más. Yo tenía la semana pasada una doctora, una especialista en enfermedad respiratoria con COVID grave en mi UCI que ya se recuperó o salió adelante. O sea, la gente no... Le perdió el miedo. Le perdió el miedo a la enfermedad. Pero por otro lado, por ejemplo, yo antes no tenía claro dónde estaban los vacunatorios de COVID. Aquí, allá. Yo no sabría dónde ir a ponerme la vacuna. Claro, pero fíjate que todos los vacunatorios están funcionando y en algunas comunas, por ejemplo, hasta sábado, domingo, están vacunando y el temor es que se pierdan esas vacunas. O sea, las vacunas, además, que compraron ahora, el año pasado compraron una vivalente para los dos virus más que estaban circulando con mayor fuerza. Ahora compraron una que es la más moderna que hay para el virus que está circulando ahora, que no es exactamente... No el pirinola. No el pirinola, pero el más cercano a esa. Yo quiero esa. ¿Dónde voy a conseguir esa? Es que esa todavía no se fabrica. Ah, ya. Es lo más cercano. O sea, espectacular. O sea, en Chile estamos con una vacuna, esto de tener un anticuerpo monoclonal contra el virus incisal. O sea, en términos de calidad de inmunización y vacunas... No podemos quejarnos. No nos podemos quejarnos. Pero la gente no se está vacunando, algo está fallando. Y de parte de la autoridad, ¿falta algo más de información? Sí, yo creo que no se está comunicando suficientemente el riesgo. No basta con colocar algunos mensajes, sino que hay que darle una forma de urgencia a la comunicación. Yo creo que tanto nosotros como población, como la autoridad, le bajaron un poco el perfil al tema y eso hace que no estemos respondiendo. Los chilenos somos buenos para... Para chutear las cosas, ¿sí? Claro. Pero cuando nos dicen clarito las cosas, también lo hacemos bien. Cuando fue lo del cólera, ¿se acuerdan? Y que se tomaron medidas, que había que comer los mariscos cocidos y todo. En Chile se construyó rápidamente. Rápidamente. Oiga, Doc, lo quiero llevar a otro lugar, la tele. ¿Cómo le ha cambiado la vida la exposición en las pantallas de televisión como panelista permanente en programas en la mañana, además que tienen mucha audiencia, mucha fidelidad de esa audiencia? ¿Cambia mucho de estar ahí atendiendo, preocupado por los pacientes en la UCI y esta cosa pública, ¿no? ¿Cuánta gente le debe decir al doctor que le duele acá, que le duele acá, en la bomba de encina, en la cosa, en el supermercado? Lo que ha cambiado es eso, que ahora la gente, mucha gente me conoce, que al principio de la pandemia yo no me daba cuenta porque uno estaba encerrado. Y con las macarillas. Claro, y además que uno no salía para ningún lado, pero después me he dado cuenta que uno anda en la calle y lo miran y te mira, te saludan y qué sé yo. Buenas mesas en los restaurantes se consigue, eso a veces pasa. Sí, pero yo, ¿cómo más en la casa? Comezano, comezano el doctor. bien y cariñosa la gente, fíjate, o sea, eso debo reconocer que hay como una buena onda. Una buena onda. Mucho, mucho sentimiento positivo la gente y independientemente del sector, o sea, de repente uno anda en lados bastante conspicuos, así, hola doctor, estoy mucho, pero qué sé yo, qué sé yo. Y ahí también. Y anda en un barrio muy modesto y no, doctor, lo queremos mucho. O sea, le ha parecido agradable la experiencia. Sí, Y la verdad es que se dio una cosa especial, también que no sé si se acuerdan en medio de la pandemia también había una información, alguien que decía una cosa y otro que decía no, todo esto está mal, es todo lo contrario, entonces como que no se sabía a quién creerle. Se necesitaba alguien más ecuánime, porque estaba pensando en eso, que también en algún momento como había un gobierno y tenía una oposición y había el colegio médico tenía una oposición que no siempre estaba de acuerdo con la autoridad desde el momento era difícil no estar en uno de los bandos. Exacto, y en medio de eso... No, y todo agarrado del moño, te acordás del colegio de profesores que no querían hacer clases, el gobierno decía tienen que volver a las clases. y cuánto tiempo sin clase y después cuando volvieron los niños era complicado y en medio de eso tratar de mantener un enfoque técnico, serio, ecuánime, sin cargarte para un lado ni para el otro, no tener un favoritismo personal, sino tratar de actuar con lo científico, con la ecuanimidad, en el principio, fíjate, yo no, de repente me iba para la casa y veía gente que decía no, pero esto es horrible, y yo decía pero si no está mal, le están haciendo bien, esto lo encuentro bien, hay otras cosas que eran malas, pero... Y decían... ¿Qué fue lo más chanta que escuchó en esa época, Doc? Recordemos que un momento en que lavaban hasta las calles, después descubrimos que no servía para nada, un despilfarro municipal eso. Claro, te acuerdas, pasaban eso, habían incluso como estos vehículos hidratantes que lavaban las calles, estaban estos otros para pediluvios, pediluvios, donde había que lavarse los zapatitos, una suerte de ducha donde pasaba la gente y le echaban... Como un túnel, era casi como una discoteca. De todas esas challas, ¿cuál fue el más chanturri que usted dice? No, de la que lo vio dijo, no, esto no sirve para nada. Es que la cantidad de cosas que había, todas esas son para un catálogo de estupidez. Habían otras que, qué sé yo, un encendedor de estos, un encendedor de gas que calentaba una pieza de metal, entonces uno apretaba el botón del ascensor y después prendía el encendedor para que el dispositivo este no tuviera virus. Ya, pero agradezcamos... Como que lo desinfectaba. lo desinfectaba. No llegamos al nivel de Estados Unidos cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había que tragarse como un desinfectante. Cloro. Para matar al bicho. Sí, por lo menos no llegamos a ese... acá, fíjate, por fortuna, en Chile tenemos una tradición en salud que da lo mismo. Puede ser gente de un lado político, puede ser de otro, pero en temas de salud más o menos el país funciona para un solo lado. Tenemos, doctor, que preocuparnos por el dengue. Nosotros conversamos con una amiga nuestra que trabajaba acá y que ahora está en Buenos Aires y que le dio y estuvo siete días echada. Dice que lo pasó pésimo, le pegó muy fuerte. Y en Argentina han muerto ciento y tantas personas. Están tan cerca. Están acá al lado. Él nos hablaba de Buenos Aires es una ciudad más húmeda, pero bueno, son mosquitos que podrían aparecer por acá. Entiendo que en Ñuble ha habido algunos casos. Tenemos que preocuparnos o no? Sí, tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque ya está el vector. Para poder enfermarse uno tiene que sufrir esa picadura de un mosquito que a su vez ese mosquito tiene que haber picado a alguien y tener el dengue. Entonces, lo que ocurre es que ya en la edad egípcia por el cambio de clima no está solo en Isla de Pascua, no está solo en el norte, sino que se empieza a identificar hasta en el borde de la región metropolitana, la quinta región, en diferentes zonas del país. Estando eso, si además se agregan pacientes que tienen dengue, los mosquitos van a poder estar. Ahora, una cosa curiosa es la mosquita. La mosquita es la que la que pica. Se hace la mosca muerta. Se hace la mosca muerta, es ella. El mosquito se dedica a las plantitas, a los pastitos, es la mosquita la que pica. La que pica, ya. La hembra del mosquito. No somos tan malos. ¿Y qué habría que hacer? Bueno, por un lado hay que tratar de eliminar los mosquitos, de erradicarlos. La temperatura, por ejemplo, de la región metropolitana contribuía a aquello. El hecho de que ahora baja la temperatura no es bueno para el mosquito. No es bueno. ¿Se ha cortado? Sí, no sobrevive en el clima muy frío. La otra cosa es que viven, ojo, cerca de las casas. No son mosquitos de la selva, lugares perdidos. Son peri domiciliarios. Están cerquitas los que pican a las personas. Entonces, con algunas medidas se podría erradicar porque Chile tuvo este mosquito y tuvo episodios de dengue hace bastante tiempo y lo logramos erradicar y ahora, por estas condiciones de clima, está entrando de nuevo. Claro, porque el cambio climático genera las condiciones. Genera las condiciones. Luchar fuerte para erradicar el mosquito, esto yo creo que es una de las medidas básicas. mi entrante mejor entonces. Mi entrante mejor, sí. Oye, mira, atención entonces porque uno lo mira como algo lejano pero el dengue ya está aquí. Y olvídense que ahí tengamos vacunas. Ah, eso no le lleva vacunas. Porque las vacunas que hay no es para vacunar a la población en general, es solo si uno ya tuvo dengue y tiene riesgo de tener dengue hemorrágico solo a esas personas de dengue. La polémica argentina es ficticia. Entonces, esto de que el gobierno no quería vacunar. Claro. Es ficticio. Y porque Brasil sí está vacunando. Se puede vacunar pero se vacuna a los que ya han tenido porque si uno ya ha tenido podría tener una cosa más grave. Podría tener un dengue hemorrágico. no hay forma de evitarlo. No. Matando al bicho. O tapándose en repelente. Y la vacuna no es tan inocua. Entonces, el riesgo beneficio se usa cuando la persona tiene riesgo de hacer la enfermedad grave. Y fallecer al final. Para esta otra enfermedad sí tenemos vacunas pero para el dengue hay que asegurarse de deshacerse los mosquitos. No me moleste mosquitos. Bueno, doctor le queremos agradecer mucho que haya venido a conversar con nosotros. Deberíamos tener una sección de medicina ya que está en el mundo de las comunicaciones. ¿Tenemos un contrato ahí? ¿Para que firmen? Listo. Con huella digital. Sí, tenemos la huella. Firma electrónica. Muchas gracias. Un gusto para mí. Un privilegio. Soy admirador de ustedes. Muchas gracias. Tenemos una canción muy bonita que tiene que ver con nuestro concurso.